¡Aplausos! En esta carrera, 42K en la ciudad de Montevideo, capitán de la República Oriental de Uruguay, han largado primero de todas las personas con capacidad diferente. Estamos aquí en el punto de largada, que es el propio Palacio Legislativo. Se inicia la cuenta regresiva. Minuto y fracciones. En segundos, larga la 42K.